Sí. Toma la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, doña Nadia Calviño. Bueno, soy muy consciente del hecho de que estoy en medio entre ustedes y la comida y que además he llegado muy tarde al acto que más ilusión me hacía de toda la semana. No he podido escaparme de la reunión anterior, pero bueno, no quiero dejar de todas formas pasar esta ocasión sin compartir un poco la emoción que tengo hoy con todos ustedes. Antes quiero dar las gracias y la enhorabuena a nuestro oficial mayor por su ritmo de lectura, que nos permite llegar así aún con un poco de energía para poder clausurar el acto y a todos los que lo han organizado. Y quiero saludar a todos los que nos están viendo en streaming, disculparme por el retraso, y en particular las jefaturas provinciales a las que se ha referido hace un momento Roberto. Bueno, solamente tengo dos mensajes. El primero, no le va a sorprender a nadie, es agradecimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecimiento en primer lugar a los que nos han acompañado durante estos primeros 20 meses intensos, que no están hoy con nosotros, no sé si están entre el público, pero que han trabajado con una lealtad y una profesionalidad verdaderamente digna de este agradecimiento. Paco Polo, Pilar Mas, Luis Martí y José María Alonso. Por eso, quiero formalmente desde aquí darles las gracias por la excelente colaboración que hemos tenido durante este periodo. En segundo lugar, quiero agradecer a los que continúan, porque como muy bien decía la secretaria de Estado de Economía hace un momento, yo creo que tienen el doble de mérito que cualquiera de los demás, porque pese a todo continúan. Ella ha sido tremendamente cariñosa y respetuosa, pero entre líneas yo creo que ustedes habrán podido entender que el trabajo es extenuante, que el ritmo que llevamos es muy grande y que yo soy particularmente exigente, y lo sé, y eso hace que el ritmo del ministerio se haya incrementado durante estos 20 meses. Creo que para eso estamos, eso es lo que es una buena gestión de lo público, pero comprendo que eso supone un esfuerzo extraordinario para todos nosotros y para nuestras familias. Y por eso este agradecimiento va para las personas que siguen, pero sobre todo para sus familias, que sabiendo el grado de renuncia y dedicación y de estrés que comportan este tipo de puestos de trabajo les hayan animado o les hayan simplemente dejado seguir adelante. Y en este grupo tengo que empezar por Carmen Balsa, mi jefa de gabinete, que siempre que hago una lista de personas se pone en último lugar, y por eso empiezo por ella, porque no podría haber llegado aquí sin ella, ha sido absolutamente mi mano derecha, mi media naranja, y no puedo nada más que poner en valor el trabajo siempre invisible y extraordinariamente eficiente que hace. Y en segundo lugar, Ana de la Cueva, la secretaria de Estado de Economía, por estar ahí, por tu trabajo y por tu buen humor, porque siempre es una sonrisa, siempre es una actitud constructiva y positiva lo que me encuentro cada vez que nos viene, voy a decirlo coloquialmente, un marrón, que es lo que habitualmente viene a este ministerio. Y lo mismo la subsecretaria, la subsecretaria que ha permitido al ministerio trabajar con un máximo de eficiencia, mantener un ambiente, yo creo, súper positivo dentro de nuestro equipo de trabajo, y de nuevo que cada vez que venimos con un tema prácticamente imposible que era para ayer, pues lo acoge con una sonrisa e intenta encontrar soluciones, es fundamental. Carlos San Basilio, el secretario general del Tesoro, el hombre que da la cara de nuestro país ante todos los inversores internacionales y las instituciones internacionales, tiene tanto respeto y aprecio que están constantemente intentando robármelo, y yo estoy constantemente asegurándome de que no se lo llevan. Sergio Álvarez, con un reconocimiento, un aprecio y un respeto extraordinario en el sector, sé que aquí hay representantes que lo valoran muy positivamente, porque es un regulador y un supervisor, duro, pero que escucha y que es proporcionado siempre en sus actuaciones. Y en último lugar, he puesto a Isabel Riaño, no porque esté en último lugar, sino por empezar por Carmen y terminar por Isabel, que ha sido el otro pilar que me ha mantenido durante estos 20 meses. Muchas gracias, de corazón. Y en tercer lugar, tengo que dar las gracias a los que han decidido incorporarse o aceptar nuevas competencias, porque en esta toma de posesión tan masiva no se trata solo de gente nueva, sino gente que ha aceptado también cambiar de ministerio, cambiar de función. Está Roberto Sánchez, que ha aceptado la responsabilidad adicional de pasar a ser secretario de Estado. Carmen Artigas, un fichaje estrella del sector privado que creo que se ha incorporado sin ningún tipo de problema a nuestro equipo. Fernando de Pablo, que cambia de ministerio y que yo creo que ya habrá empezado a haber cambios también en la magnitud y la aproximación a los distintos temas de la digitalización de la administración. Elena Parigi, que no solamente ha hecho una función extraordinaria como directora general del Tesoro, sino que ha aceptado el cambio de directora general de política económica en esta fase en la que esa coordinación es, si cabe, más clave que en el pasado. Podría ser directora general de cualquier cosa, lo ha dicho Ana, y creo que tiene una carrera que no hará sino impulsarse a partir de este movimiento. Carlos Cuerpo, otro de nuestros fichajes estrella en este caso de la AIREF, que también se ha incorporado al equipo inmediatamente, ha aterrizado directamente con la revisión del cuadro macroeconómico y la senda de estabilidad, sin que le haya mostrado ni cinco minutos para pensárselo. Y, finalmente, Yago Fernández, otro fichaje estrella que nos traemos de otro ámbito y que también yo creo que inmediatamente ha dado muestras de su capacidad. Quiero dar las gracias dentro de este grupo a todo el personal del Ministerio que ante los cambios, sobre todo en el ámbito digital, con la creación de las dos nuevas secretarías de Estado, la incorporación de la Secretaría General de Digitalización de la Administración, creo que están contribuyendo a que este proceso de transición sea lo más positivo y lo más automático y sin fricciones posible. Así que gracias a todo el personal del Ministerio, estén aquí o en otro de los edificios e incluso a las delegaciones provinciales, por el excelente trabajo y la profesionalidad. Y el segundo mensaje y último, y cierro. Ay, sí, perdón, Pablo, al pasar de página, no sé por qué, al cambiar de página se me quedaron los nombres en el otro lado. Pablo de Ramón Laca. Bueno, en este caso es de nuevo una de las caras fundamentales de cara a los inversores. La verdad es que la secretaria de Estado lo que no ha dicho es que, además, Pablo, es de las pocas personas que han estado en la portada de una publicación en la que nos daban un premio al Tesoro del Reino de España por su política de emisiones de deuda pública. Así que creo que es el paso natural en una carrera que está muy marcada por la pertenencia al Tesoro, pero que también espero que sean muchas las portadas que nos vas a hacer ganar a partir de ahora. Y Maite Arcos, a la que quiero dar de forma muy especial las gracias por haber vuelto a su casa, por haber vuelto al sector público y seguir haciendo también lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera en el ámbito de las telecomunicaciones, ganando un enorme respeto no solo del sector privado, sino de los funcionarios. Bueno, termino este capítulo de agradecimientos y paso simplemente al mensaje de cierre, diciendo el mensaje que yo creo que recoge lo que habéis estado diciendo todos. Yo creo que Karma lo ha reflejado muy bien, esa sensación de, bueno, ya hemos llegado donde queríamos estar. Para mí era muy importante tener un equipo completo, un equipo que empezase esta nueva fase con todo el impulso necesario y que trajese además lo que ustedes han podido escuchar hoy, un mensaje de ilusión y de confianza, que es lo que nos puede ser de más utilidad en los próximos meses, en los próximos años, en los que nos tendremos que enfrentar a todo tipo de dificultades y de retos, pero que podremos abordar. Estoy convencida porque contamos con un equipo absolutamente de primera, un equipo estelar desde el punto de vista de la profesionalidad, pero sobre todo desde el punto de vista personal. Este es un equipo de buenas personas comprometidas con el trabajo, comprometidas con el sector público, comprometidas con España y nada puede salir mal con este equipo. Yo, por lo menos, me siento muy apoyada y tengo una enorme confianza en lo que podremos hacer en estos meses para contribuir, como ellos han dicho mejor que yo, a hacer el país que queremos, a construir el mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos y así nuestros familiares que están hoy aquí sentirán que lo que están haciendo es una inversión. Este es un tiempo que hay que dedicar al servicio público precisamente para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan sentirse orgullosos de nosotros dentro de 20, dentro de 40 años. Muchas gracias por su paciencia y vamos a dar un gran aplauso a todos los que han tomado posesión. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.